Y a bailar, guiadito, con la pehuada show Si tú me invitas a bailar Sabroso, sabroso, yo contigo gozo Toda la noche sin parar Sabroso, sabroso, yo contigo gozo Si tú me invitas a bailar Sabroso, sabroso, yo contigo gozo Toda la noche sin parar Sabroso, sabroso, yo contigo gozo Mi cumbiaito, mi pareja, yo lo bailo sabrosito, sí señor Deja los hitos, o pegajito, yo lo bailo sabrosito, sí señor Cumbiaito, sabrosito, sabrosito, sabrosito Para bailar Cumbiaito, sabrosito, 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 sabrosito Si tú me invitas a bailar Sabroso, lo bailaré toda la noche Sabroso, un cumbiaito, sabrosito, sabrosito, sabrosito Si tú me invitas a bailar Sabroso, lo bailaré toda la noche Sabroso, gozala Chilango Sabroso, 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 yo contigo gozo Toda la noche sin parar Sabroso, sabroso, yo contigo gozo Mi cumbiaito, mi pareja, yo lo bailo sabrosito, sí señor Deja los hitos, o pegajito, yo lo bailo sabrosito, sí señor Para bailar Cumbiaito, sabrosito, 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 si tú me invitas a bailar Sabroso, lo bailaré toda la noche Sabroso, un cumbiaito, sabrosito, sabrosito, si tú me invitas a bailar Sabroso, lo bailaré toda la noche Sabroso Y va de nuez Si tu me invitas a bailar Sabroso Lo bailaré toda la noche Sabroso Si tu me invitas a bailar Sabroso Lo bailaré toda la noche Sabroso ¡Ey!